El alcalde Fidel Carita señaló que la empresa SAUDER sí tiene temas pendientes con TACNA. La autoridad de DIL lamentó las declaraciones del presidente de la minera y manifestó que se tiene que dialogar si es que se desea la autorización para ampliar la planta concentradora de Toquepala. Bueno, mientras SAUDER tenga trabajo realizando en la región TACNA, siempre va a haber temas pendientes con TACNA, a no ser que estén cerrando la explotación. Primero hay temas pendientes de los pasivos ambientales. Hay temas pendientes respecto del uso de licencias de agua y también del uso de mayores caudales que tienen que armarse los equipos correspondientes para poder subsanar aquellas cosas que en la Comisión de Recursos Hídricos de la Mesa de Trabajo se demostró. El año pasado, SAUDER Perú ofreció a TACNA 700 millones de soles con la condición de que autorice la ampliación de la planta concentradora. La semana pasada, el presidente de la minera aseguró que la propuesta no va porque actualmente ya no se tienen temas pendientes. Esos mayores caudales tienen que usarse los que realmente están autorizados. Tienen que presentar un plan y un monitoreo permanente de tal manera que el agua que TACNA sea la que realmente tiene licencia para usarse. O sea, que SAUDER use lo que está autorizado para usar. Mientras esté operando en TACNA siempre van a haber temas pendientes. Bueno, SAUDER es una empresa que está operando en TACNA. Las autoridades tenemos que velar permanentemente por la integridad. Los pasivos ambientales y la devolución del agua que utiliza la minera son algunos de los aspectos pendientes que se tiene, explicó el alcalde. Fidel Carita afirmó que mientras la empresa siga operando en TACNA siempre habrá temas que tocar entre los funcionarios de la minera y las autoridades. Es el mejor interés de la región de TACNA y mientras haya eso, creo que las mesas de diálogo, las mesas de trabajo y el diálogo son los caminos que deben conducirnos siempre a encontrar la solución a los problemas. No, no olvidemos que este es un tema de orden regional. Respetamos la posición de algunas personas, pero acá el interés es el interés regional. Ahora, ¿qué le parecen estas declaraciones del señor González Rocha? No las he escuchado, tampoco las he leído, pero lo que yo puedo decir es que mientras Sáudere opere en la región siempre van a haber temas pendientes.